Buenas noches, seguimos aquí en Radio Comuna, transmitiendo el sabor latino de los barrios bogotanos y colombianos para toda mi gente que escucha en esta noche No tenemos el don de hacer pintura, pero con el talento, nuestra cultura Tenemos miedo a una censura, seguiremos haciendo hip hop a la sepultura, se jura Sin embargo yo quiero seguir esa vida, mamá rapera, la buena diría, de cachos urbanas donde yo crecía De barro frentero, hip hop vida mía, que no iba a pensar que en esto crecería Su ruido se entero, verso vencía, sentía agonía, veía la vía vacía, corría lo que muchos a poco ya hacía Blas cantaba, marcho y te grabo, lo que promete a la gente pegaba, soy sincero, soy desde cero Y estoy de aquí para ustedes parceros, el tiempo pasado y todo mejorado, de espectadores ponente lograo Si en todo común la verdad lo he ganado, lo siento en la mente a la que le ha pegado Hip hop, yo represento, hip hop, mi mundo y templo Hip hop, yo represento, hip hop, mi mundo y templo Hip hop, yo represento, hip hop, mi mundo y templo Hip hop, yo represento de la calle al cien por ciento No tenemos el don de hacer pintura, pero con el talento, nuestra cultura No tenemos miedo, a una censura Seguiremos haciendo hip hop a la sepultura, se jura No tenemos el don de hacer pintura, pero con el talento, nuestra cultura No tenemos miedo, a una censura Seguiremos haciendo hip hop a la sepultura Mi canto sonoro, no soy solo coro Zaforo, devoro, soy chorro, soy toro Exploro, los moros también con decoro No asoro, ni ploro, yo adoro, decoro, valoro Y adoro, mi único tesoro, no lloro, ni oro Mejor colaboro, ignoro, sonoro, acepto y demoro Lo que se elaboro Cada día mejoro, porque que canto hasta en el inodoro Las tarimas y mi pueblo es lo que más añoro Las presentaciones mido, mi único tesoro Raza y talento, las que brotan por mi Cada día mejoro, porque que canto hasta en el inodoro Las tarimas y mi pueblo es lo que más añoro Las presentaciones mido, mi único tesoro Raza y talento, las que brotan por mi No tenemos el don de hacer pintura Pero con el talento, nuestra cultura No tenemos miedo a una censura Seguiremos haciendo hip hop a la sepultura Seguirá Tra, 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 tra Traiendo mi río latino, mil canciones para darte Del barrio pa'l mundo fascino, nadie podrá controlarme Rito colombiano del tino que viene a contagiarte Inamorarte Hasta afirmarte Colocarte Creando canciones Sin restricciones Nuevas adicciones En el momento de composiciones Para mí no existen limitaciones Haciendo fusiones Haciendo sensaciones Haciendo animaciones Y hasta las prisiones Esta cultura tramite Pongo lucha a las naciones Cada día mejoro, porque canto hasta en el inodoro Las tarimas y mi pueblo es lo que más añoro Las presentaciones mido, mi único tesoro Raza y talento la que brotan por mi Haciendo amiguro, porque canto hasta en el inodoro Las tarimas y mi pueblo es lo que más añoro Las presentaciones mido, mi único tesoro Raza y talento la que brotan por mi Haciendo animaciones Pero con el talento Nuestra cultura No tenemos miedo A una censura Seguiremos haciendo Creep-up para la tepultura Se jura Rodeado de miseria Rodeado de miseria En todo lado está en la Rodeado de miseria En todo lado está en la Hoy será mejor Ser adicto al pánico Traumático a su olor